y bueno comenzando acá con el modelo de examen de acá de química, lo primero que hago acá cuando hay topes, acá hay dos cosas que pueden pasar una cosa, el primer caso acá que sería que la presión sea igual a la presión acá del exterior digamos que acá hay una presión de 5, pongamos que acá era 5 kilogramos de fuerza se encontraba 5 en el tanque y B está vacío esto cómo se encuentra, un volumen acá de 10 litros y acá hay otros que son 10 litros, pero acá la válvula se encuentra cerrada por lo tanto si yo abro esta válvula acá, está cerrada, si yo abro la válvula, se abre esto acá, ¿qué ocurre? lentamente el aire, es decir como acá había 5 el A y como B estaba vacío poco en poco esta presión de A va a pasar lentamente pasa por acá, por la tubería y acá lo que hace es que la presión va a bajar hay una caída de presión entonces poco en poco acá el aire de acá va a ir poco en poco lleno por acá pasa por la tubería la luz de acá va a ir a bajar acá puede que baje a 3, a 2 depende, ¿no? la presión baja y pasa por la tubería acá y como se encontraba esto al comienzo vacío o sea, como acá estaba vacío poco en poco el aire va a venir acá a llenar todo lo que es el tanque la parte de acá, todo lo que es B entonces, a medida que la presión pasa por acá cae la presión y va a ir a lo que es B la presión acá va a ir bajando de 5, baja a 3 a 2, tanto hasta un momento que llega a 1,5 cuando llega a 1,5 ¿qué ocurre acá? lo que ocurre es que como se encuentra igualado a la presión interna o la presión externa ¿qué ocurre acá? el pistón se va a desplazar lentamente ¿hacia dónde? se desplaza hacia arriba entonces acá en el primer caso que va a ocurrir acá es que se abra la válvula la presión interna la presión 2 ¿a qué es igual? es igual al pistón por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? la presión 2 es igual a la presión del pistón que es igual a 1,5 esa es la primera condición que puede pasar cuando se iguala la presión puede ocurrir esta cosa acá que se iguala entonces ¿qué tendría? el volumen 2 debe ser acá mayor a cuánto ¿de cuánto es acá el volumen del tanque? de 10 ¿de cuánto es acá del pistón? de 20 de 10 10 más 10 ¿cuánto va a ser? 20 entonces acá el volumen 2 ya que va a ser esto A más B ¿de cuánto debe ser? debe ser mayor a 20 litros porque se abrió esto y esto ocurre que llega al equilibrio entonces si el volumen 2 es mayor a 20 litros por lo tanto digo que esta presión 2 es igual al pistón y entonces acá hay trabajo ¿no? así que ahí cumple este caso la primera suposición que puede ser pero también hay otra suposición el segundo caso viene a ser lo siguiente cuando la presión acá es menor al pistón es decir como acá tengo lo que son 10 litros y acá hay 10 litros si yo abro esta válvula acá lo abro ¿qué ocurre acá? digamos que acá había una presión de pongamos acá que había una presión digamos que acá valía 3 kilogramos fuerza es un ejemplo digamos que esto era 3 kilogramos fuerza ya entonces ¿qué ocurre acá? como tengo 3 acá y la presión es menor pasa poco a poco por acá por la tubería al momento de pasar por la tubería acá hace una caída de presión y la presión va a ir poco a poco a bajar y como estaba vacío acá si acá estaba con 3 pasó por acá bajó a 2 o a 1,8 y como estaba vacío acá va a ir poco en poco acá alcanzando un equilibrio por lo tanto acá va a ir bajando a 1,5 1,4 digamos que acá fue 1,3 la presión acá interna es menor a la presión acá externa por lo tanto como esto es menor ¿qué ocurre acá? esta persona acá no se puede mover hacia arriba entonces acá ¿qué ocurriría? el volumen 2 es igual el volumen 2 acá es igual al volumen que hay en el tanque más el pistón que sería acá 10 más 10 igual a cuánto? a 20 litros ocupo esta suposición de acá y acá la presión 2 debe ser esto acá menor al pistón ¿y cuánto es el pistón? 1,5 si sale esta condición acá si yo asumo que el volumen no se expandió que no se movió entonces la presión 2 debe ser acá menor al pistón si me sale que la presión 2 es mayor al pistón digamos que yo asumí esto asumí que ocurre esto pero cuando demuestro que la presión es 1,7 o 1,8 ¿qué digo? está mal asumido ¿por qué? porque la presión acá es mayor al pistón si no cumple esto está mal esta suposición acá ¿qué es lo que digo? acá no hay trabajo ¿por qué? porque el pistón acá no se movió el pistón está acá abajo y acá está abajo el pistón pero acá sí hay porque directamente acá el aire pasó de acá pero si bien pasó el aire sí pero no hubo una expansión entonces acá está abajo pero sí expansión o sea pasa el aire de A a B sí pasa pero el pistón no se mueve ¿es uno o dos casos que pueden por favor soy si lo pueden apartar entonces hasta acá ¿alguna duda que tenga sobre eso? ya ¿está todo claro? ¿cuándo ocurre el caso 1 y cuándo ocurre el caso 2? ¿puedes volver a ah ya no lo que quería preguntarte era con respecto a la presión cuando la igualaste perdón fue bajando fue bajando la presión y llegó a 1,8 eso desde que explicaste ahí empezó a hablar el chico no sé se cortó un poquito ¿podrías explicar esa parte por favor? del segundo caso ya como le decía el segundo caso donde la presión tiene que ser menor a la presión del pistón pero era como 1,8 lo cumplía ahí se cortó entonces mira a lo que le estaba explicando acá si acá la presión acá del tanque era menor dijimos que acá digamos que había sido 3 al momento que pasaba acá por la válvula que pasaba acá pasaba por la válvula y la presión acá va a comenzar poco en poco a caer o sea específicamente no cae 1,8 va a bajar no sé hasta cuándo cosa que la presión acá pasa por la tubería acá la presión va a bajar o sea puede que sea 1,8 o depende baja la presión y pasa por la tubería acá y como está vacío eso está vacío entonces acá es lo que hace esta presión acá va a ir poco en poco todo el aire va a ir llenando acá a lo que es acá el pistón se llena obvio que al llenarse la presión va a ir sigue bajando va a seguir bajando si era acá 1,5 1,8 va a seguir bajando cosa que acá cuando llena todo el acá lo que es el pistón la presión es mucho menor a la presión de este pistón acá y como es mucho menor no se puede mover no se puede desplazar entonces cuando ocurre ese caso el caso acá el volumen 2 que es igual a lo que es el tanque más el pistón que sería acá 10 más 10 igual a 20 litros si yo asumo que ocurre esto entonces si yo supongo que ocurre esto yo debo demostrar cómo lo voy a demostrar con la presión digo acá que volumen 2 es igual a 20 litros aplico la primera ley saco la temperatura y después con la ecuación del gas ideal saco la presión y si me cumple esto es que yo digo que está muy bien lo que estoy haciendo pero si no me cumple esto es que lo que estoy haciendo está mal debo suponer otra cosa para que salga bien más que todo eso ahora no sé si está claro ¿alguna duda? casi sí disculpe en el caso que inicialmente la presión fuera menor a la de pistón o sea fuera 1 1,2 ¿se toma el mismo caso? o sea ¿en qué estamos viendo ahorita el segundo caso? claro digamos que acá para algún digamos que acá fue un kilogramo de fuerza así típico acá fue 1 me decía 1 y acá está vacío entonces acá al tiro yo digo que no se mueve el pistón ¿por qué? porque si por acá pasa lo que es acá pasa por la válvula la presión baja y si ya está acá 1 y acá es 1,5 o sea ni por chico no se mueve el acá queda quieto así que esto ocurre cuando la presión sea menor a 1,5 puede que sea 1,1 0,0 no importa pero si o sea debe ser menor más que todo eso ¿alguna otra duda más? bueno entonces empecemos a hacer este un buen examen que es el acá ¿no? ¿qué es lo que hago acá? el enunciado se encuentra acá ah lo que decía no creo que se huela mecánico quiero que ustedes piensen ¿qué ocurre? ¿se pasa eso? ¿qué ocurre si hago esto? entonces todo lo que ustedes hagan cuando hacen algo ocurre algo y deben siempre comprobar así que acá lo que hicimos es supusimos que ocurre esto y cómo sé si está bien o está mal con el tema del volumen si el volumen acá es mayor a 20 litros es que lo que está acá está bien estoy suponiendo esto y esto me cumple perfecto si yo hago supongo esto acá debo comprobarlo ¿cómo? debo comprobarlo con lo de acá más que todo eso al igual que hay un montón de videos que hemos avanzado en ayudantías presenciales igual hay videos sobre cómo hacían los demás casos entonces ahora sí hagamos lo que es este modelo acá y ¿qué dice acá el modelo? le damos dice acá en A hay 10 litros de aire perfecto como acá me dice que hay aire ¿qué es lo que hago? como tengo acá lo que es aire voy a la tabla la tabla acá A1 busco acá lo que es la parte aire y saco acá lo que es el tema el CB el CP acá que vale 0,24 así que saco este CP acá lo que es acá el CB voy acá ¿cuánto vale? 0,1714 después saco acá lo que es el tema de la R en kilocalmo para lo que es entropía ¿no? y después ¿qué es lo que hago? saco la R en kilogramos fuerza para el gas y A y esa forma saco de tabla lo que es eso bueno y acá tengo lo que es gamma que vale 1,4 entonces acá lo principal como acá me dice aire saco eso CB CP R la otra R y lo que es gamma ¿no? después que lo que hago digo dice en la museo acá que en A ¿cuánto hay? hay 10 litros de aire perfecto ¿qué más hay aparte? a 5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado la presión acá ¿cuánto va a ser? va a ser de 5 kilogramos fuerza y 50 grados centígrados ¿de cuánto la tengo? de 50 entonces acá ¿qué es lo que digo? digo acá lo siguiente en A tengo lo que es primeramente un volumen ¿de cuánto? el volumen 1A que es igual a 10 litros ¿no? es igual a 10 litros aparte acá la presión en A ¿cuánto era? la presión en A era 5 kilogramos fuerza así que acá digo que la presión inicial en A esto valía que era 5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿qué más aparte? aparte a ver está ahí aparte tengo lo que es acá en la T ¿cuánto valía? 50 grados centímetro por lo tanto acá la temperatura 1A o la que hay en A al comienzo ¿cuánto valía? 50 grados centímetro ¿no? ¿y qué tengo acá? solo que tengo en A ¿qué más se le enuncia aparte? me dice acá en B está vacío esto es muy importante sé que B se encuentra ¿cómo? se encuentra vacío por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? como está vacío B acá le pongo así vacío no hay nada perfecto ¿no? entonces acá ¿qué más me dice denunciado? y su volumen es de 10 litros perfecto si bien está vacío B pero tiene un volumen establecido ¿no? acá lo que hago escutar ¿no? coloco acá a ver acá coloco lo que es esto acá y acá digo B ¿cómo se encuentra? B se encuentra lo que es vacío muy bien y el volumen de B ¿cuánto vale? vale lo que son 10 litros porque acá volumen en B es igual a 10 litros ¿qué más me dice en la inuncia aparte? el pistón ejerce una presión ¿de cuánto? a ver de 1,5 acá era 1,5 ya entonces acá me dice que el pistón es una presión de 1,5 la presión del pistón va a ser ¿de cuánto? de 1,5 por lo tanto esto acá ¿dónde está? el pistón esto hagámoslo con color lila y la presión acá del pistón ¿de cuánto va a ser? de 1,5 coloco acá presión el pistón arriba ¿cuánto vale? 1,5 ¿qué más tengo aparte? dice acá el enunciado se abre la válvula y se deja que todo se equilibre entonces ¿qué es lo que haría? si me dice que acá me faltó la válvula esto acá voy a colocarlo dibujarlo en la parte de acá se encontraba la válvula acá así cerraba el comienzo se abre esta válvula acá y se deja que todo vuelva al equilibrio ¿cuál es acá la condición final? la condición final acá que todo se equilibra que hay un equilibrio por lo tanto acá que es lo que digo estado final todo se vuelve equilibrio o sea uniforme ¿y qué más? me dice el enunciado aparte me dice el enunciado esto ocurre adiabáticamente dice que esto es adiabáticamente o sea es adiabático no hay calor ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? digo acá adiabáticamente o adiabático es igual que el calor es igual a cero ¿no? por lo tanto acá coloco lo que es adiabáticamente este proceso ¿no? entonces acá ¿qué digo? digo acá que el calor es igual a ¿cuánto? a cero ¿no? y tengo eso tengo esto a ver ahora ¿qué más falta? a ver esto está acá el volumen de lo que es A ¿cuánto vale? vale son 10 litros ¿no? así que acá coloco lo que es volumen en A esto vale acá lo que son 10 litros perfecto y volumen en B ¿cuánto vale? 10 litros así que acá voy a poner lo que es volumen en B en la parte acá lo mismo que esto vale lo que son 10 L 10 litros después ¿qué más falta? dice el enunciado verifique si cumple la segunda ley y grafique en un diagrama PB me pide que verifique la segunda ley si cumple o no cumple por lo tanto acá me está pidiendo el enunciado que haga la verificación y nada más sobre eso así que hasta acá ¿alguna duda en cómo interpretar el problema? ya si no hay duda por favor les pido que tengan su calculadora de mano para que hagamos los cálculos rápidos ¿qué hago acá? hago lo que es un estado bueno antes de hacer eso ¿qué es lo que hago? debo marcar lo que son los límites del sistema ¿qué es lo que voy a estudiar? lo que yo estoy acá estudiando va a ser lo siguiente yo voy a estudiar acá lo que es el tema del tanque más el pistón esto acá que va a ser son los límites que yo estoy estudiando estoy estudiando todo esto acá por lo tanto colpémoslo acá a lo ahí y ahora ¿qué es lo que hago? le quito acá lo que es el tema del relleno sin relleno esto que sea un poco más grueso que sea en color rojo y que sea segmentado muy bien yo estoy estudiando acá lo que son el tanque más el pistón entonces ¿qué es lo que hago acá? digo acá lo que es un estado 1A ¿de cuánto es la presión 1A? acá ¿cuánto valía? 5 kilogramos de fuerza así que acá lo que es eso la presión acá es 5 kilogramos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿qué más parte? me dice acá volumen de cuánto de 10 litros ¿la de cuánto? 50 grados centígrados por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? coloco acá lo que es la temperatura ¿qué valía? lo que es 50 grados centígrados y el volumen ¿cuánto valía? 10 litros así que esto acá lo voy a copiar y coloco acá lo que es un volumen de 10 litros nada más obtengo eso entonces ¿qué es lo que hago acá? llevo de litros a metros cúbicos ¿esto cuánto va a ser? si lo llevo a metros cúbicos ¿qué hago acá para llevarlo? ¿cómo llevo de litros a metros cúbicos? multiplicando perdón dividiendo entre dividiendo entre mil ya si lo divido entre mil ¿cuánto sale eso? 0,010 0,010 ¿no? y la unidad que va a ser acá va a ser la unidad metros cúbicos lo que vemos acá son metros cúbicos y ahora ¿qué es lo que hago? tengo volumen y tengo lo que es temperatura ocupo ¿qué? la ecuación el gas y al ¿y cuál es la ecuación? la ecuación que se encuentra en la parte de acá por lo tanto pongo esta fórmula acá de la fórmula acá ¿qué es lo que tengo? ¿tengo presión? si tengo presión tengo temperatura tengo la T me falta el volumen específico me falta esto acá así que lo que hago acá es voy a dejar acá lo que es el tema de volumen específico así que acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es esto que estamos multiplicando presión y día la cuarta pasa abajo a dividir por lo tanto acá lo que hago es coloco esto acá y lo paso a otro lado a dividir todo esto acá que es igual muy bien y esto que se mantenga acá arriba y esta presión que está acá que pasa abajo y esto que se encuentra acá que pasa a dividir ya queda eso entonces esto acá desaparece y en la que acá desaparece y me queda por lo tanto me queda que el volumen específico es igual a R por T sobre presión por el día de la cuarta entonces ¿qué es lo que hago acá? reemplazo los datos por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? digo acá lo siguiente reemplazo los datos y ¿qué tengo acá? que el volumen específico 1A que es igual así que acá lo que hago es lo que acá es ¿dónde está? que el volumen específico 1A es igual a la R ¿cuál R ocupo acá? ¿cuál R? ¿la de 29 o la de 0,0? 29 29 ¿no? esta R acá voy a ocuparla y la reemplazo en la parte de acá ¿cuánto la tengo? lo que hago acá ¿debo llevar acá de grados centígrados a qué? a grados Kelvin ¿cómo llevo eso? sumando más 273 entonces lo que hago acá es sumo esto acá y ¿cuánto sería acá? si lo llevo es igual a 333 o 23 23 23 grados Kelvin entonces el pie bloqueado reemplazo el valor de 323 ¿la presión cuánto valía? vale 5 y nada más si lo puedes calcular acá ¿cuánto sale eso? 01819 eso ya esto acá me sale un valor de a ver colocamos acá por el número específico 1 que es igual a 0,01820 ¿sí? ¿sabe eso? 1890 1890 muy bien gracias 1890 ¿qué va a ir acá? la unidad es metros cúbicos abajo ¿qué va a hacer? kilogramos ¿no? después ¿qué es lo que hago? tengo volumen total y tengo volumen específico ¿qué encuentro ahora? encuentro lo que es la masa ¿con qué fórmula encuentro la masa? volumen sobre volumen específico sí ¿no? lo que es volumen específico sé que lo que es la masa 1A que es igual la masa 1A es igual a volumen total sobre volumen específico muy bien entonces acá ¿cuánto es volumen total? 0,1A volumen 1A a ver esto acá lo pongo en la parte de acá muy bien y lo que es acá volumen específico que se encuentra acá igual la parte de acá por lo tanto esta es la fórmula ¿para qué? para encontrar el tema de volumen específico perdón la masa este hemos tocado para el primer parcial sistema cerrado por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? reemplazo los datos así que acá digo reemplazando los datos y de cuánto es volumen total 0,010 metros cúbicos coloco acá de cuánto es volumen específico 0,01890 en el volumen específico hay un 0 de más es solo 0,1890 sí auxiliar muy bien entonces me queda ¿qué se va acá? se va acá lo que son metros cúbicos ¿con qué? con estos metros cúbicos ¿qué me queda acá? lo hagamos ¿no? y acá ¿cuántas las masas se pueden sacar? 0,0529 ya ¿alguien puede confirmar eso? sí sale eso muy bien entonces acá lo siguiente esta es la masa 1A ¿qué es lo que dijo? dijimos acá que al comienzo ¿cómo se encuentra? acá hay lo que es el tema es se encuentra acá vacío y acá se encuentra lo que es lleno por lo tanto si yo tomo lo que es el límite lo que es el tanque más pistón la masa 1A ¿a qué es igual? es igual a la masa total ¿de qué? de todo el conjunto ¿no? porque la masa acá digamos que acá ¿cuánto valía? acá lo que era valía un valor al comienzo ¿de cuánto? de 0,0529 ¿no? se encuentra eso cerrado al comienzo y esto está vacío si yo lo abro esto que ocurre acá esta masa acá va a ir poco en poco pasando por acá o sea pasa por acá se llena acá ¿y cuánto es la masa al final de todo el conjunto? ¿es igual a cuánto? a la masa de 0,052 así que acá la masa 1 que es igual es igual a la masa total de todo el conjunto ¿no? acá es igual a la masa total muy bien entonces después esto acá ¿qué es lo que hago? lo que está acá ahora sigue en color azul ya tengo lo que es la masa 1A que es igual a la masa total de todo el conjunto debo hacer lo que es el estado 1B ¿de cuánto acá es el estado 1B? ¿cómo se encuentra B al comienzo? B está vacío pero hay un volumen establecido de cuánto vale así que acá digo el siguiente entonces lo que hago acá lo que es estado 1B muy bien 1B y acá 1B ¿qué tengo? tengo que el volumen 1B ¿cuánto va a ser? de 10 litros ¿no? por lo tanto lo que hago acá lo que es volumen 1B que es igual a 10 litros que es igual a 0,01 pero ¿cómo se encuentra? esto acá se encuentra lo que es vacío ¿no? así que acá coloco lo que es 1B con un volumen de 10 litros pero está lo que es vacío ¿no? y nada más así que hasta acá ¿alguna duda que tengan sobre eso? ya si no hay dudas pasemos a lo siguiente dijimos que hay dos caminos uno que el pistón se mueve otro que no se mueve ¿por cuál camino quieren ir? yo acá les aconseguro el pistón se mueve siempre el pistón se mueve ¿por qué se mueve? porque si acá la presión es mayor y acá es mucho menor obvio que esto se va a muerder es lo más lógico ¿no? entonces acá compuérmelo que es esta 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 lógica ¿no? esta suposición así que acá lo que hago es voy a suponer que ocurre eso entonces colocamos acá un pequeño esquemita estoy suponiendo que va a pasar eso colocamos acá esto y ahora acá vamos a partirlo y colocamos lo que es la presión por lo tanto para esta suposición que lo que dijimos que la presión dos es igual a la presión del pistón entonces acá ¿qué es lo que hago? digo acá estado dos ¿de qué? acá tengo lo que es un estado dos a ver colocamos acá el estado dos que es igual a A más B por lo tanto acá cierro todo eso acá tengo eso ¿y cuánto es la presión? la presión dos es igual a la presión del pistón que es igual a 1,5 ¿no? por lo tanto colocar lo que es la presión esto hacia acá y esto hacia acá muy bien ¿qué sigue después? el tema de la masa la masa es constante muy bien así que acá digo lo siguiente esto acá ponemos acá digo que la masa dos es igual a la masa uno que es igual a todo eso ponemos acá lo que es masa dos que es igual a la masa total y vale eso muy bien ¿qué hago ahora? lo que hago ahora es aplicar ¿qué aplico acá? acá lo que hago para encontrar una variable siempre debo aplicar la primera ley de la termodinámica por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que hago? aplico esa entonces acá voy a copiarme de acá primera ley termodinámica y pongamos esto a la parte de acá aplico la primera ley bueno sí ahí para acá el medio y muy bien comencemos acá a deducir esta es la primera ley ¿para qué? va a ser para lo que es el conjunto de A más B ¿no? A más B por lo tanto tengo esto acá ahora sí todo esto acá de color azul y un poco más grueso entonces ¿qué tengo acá? ¿qué dice el enunciado? ¿cómo ocurre todo esto? esto ocurre adiabáticamente ¿no? o sea que el calor acá ¿cuánto vale? el calor acá es igual a cero ¿no? como sé que es adiabático ¿qué ha quedado acá? acá lo que hago es despreciar el tema del calor ¿no? esto acá ¿cuánto vale? cero ¿no? porque es adiabático ¿no? muy bien ¿qué sigue después? ¿qué me queda acá? esto acá esto acá voy a ponerlo acá abajo y acá damos esto de color negro muy bien esto hacia acá y me queda que menos trabajo acá es igual a la presión de energía interna ¿a qué es igual acá el trabajo? el trabajo es igual a la presión del pistón así que acá lo coloqué que es igual a la presión del pistón o la presión del exterior ¿por dónde? presión del exterior multiplicado por el volumen 2 menos el volumen 1 así que acá lo coloqué es volumen 2 menos volumen 1 y acá lo que es volumen 1 y acá ¿qué es lo que falta? acá por eso falta lo que es el factor de conversión ¿cuánto valía eso? 10 a la cuarta sobre 427 por lo tanto acá lo que hago colocar el factor de 10 a la cuarta sobre 427 y acá ¿qué tengo? acá me quedan valesiones del Ginterna estoy acá en el Ginterna 2 menos en el Ginterna 1 entonces acá creo que es en el Ginterna 2 menos en el Ginterna número 1 el Ginterna número 1 y tengo eso y acá hasta acá todo bien ¿qué es lo que hago acá? ¿qué es lo que sigue después? lo que sigue después es acá voy a ocupar la relación de la entalpía eso es acá entonces ¿cómo hago eso? lo que hago acá es simplemente voy a introducir es decir esta presión acá del exterior va a multiplicar lo que es el volumen 2 después va a multiplicar ¿a qué? a lo que es el tema del volumen 1 ¿a lo oí? entonces ¿qué me queda acá? está quedando un poco más grueso para que se vea mejor lo que hago ahora es multiplicar presión del exterior o sea como está acá el negativo por si acaso ¿cómo quedó? acá está negativo en la fórmula ¿no? acá ¿qué queda? acá sigue quedando lo que es negativo no se olvide negativo y lo que hago ahora es introducir voy a olvidarme de este factor todavía para ponerlo abajo para no ser muy largo esto acá lo voy a borrar porque voy a olvidarme ¿y de acá qué me queda? me queda acá lo que es multiplicado al volumen 2 estoy acá por volumen 2 presión por volumen 2 ahora negativo por negativo ¿qué va a ser acá? positivo ¿no? más lo que es presión del exterior por volumen 1 así que acá lo coloco lo siguiente esto acá copiar y acá lo voy a pegar por volumen 1 ya así que ¿qué sigue? después después acá voy a desglosar energía interna 1 ¿cuántos estados unos tengo? tengo lo que es 1A y tengo lo que es 1B entonces acá ¿a qué es igual todo esto? esto acá es igual a lo que es energía interna 1A más energía interna 1B así que acá voy a copiar y lo pongo acá más energía interna 1B pero ¿qué sigue después? ¿cómo se encuentra 1B? 1B hay un volumen establecido tengo volumen pero ¿cómo se encuentra? se encuentra vacío entonces acá ¿qué puedo despreciar? acá lo que puedo despreciar acá sería lo que es el tema de energía interna 1B ¿esto acá cuánto vale? vale 0 así que acá desprecio lo que es este energía interna 1B algo ahí y que sigue después después lo que sigue bueno esto acá no se encranja ya lo que sigue después eso es continuar esto que está acá con símbolos negativos ¿cómo pasa a este lado? sigamos desglosando me queda más o menos así esto acá desapareció esto acá desapareció esto igual esto igual esto igual me queda me queda ahí y nada más esto que está con símbolos negativos ¿cómo pasa a este lado acá? ¿está con negativo? ¿cómo pasaría acá? ¿con qué signo? con positivo ¿no? con positivo y queda así muy bien ¿qué sigo aquí o después? esto que está con negativo ¿cómo pasaría a este lado acá? con símbolos positivos así que acá esto se vuelve positivo y tengo eso perfecto ahora ¿a qué es igual acá lo que es el tema de entalpía? así que esto un poco más arriba ¿por qué entra? en negativo hacia acá arriba y esto un poco más arriba yo sé que la entalpía queda igual ¿qué dijimos? que la entalpía es igual a energía interna más presión por volumen por lo tanto yo tengo acá que esto de acá es igual a la entalpía esto acá es igual a entalpía ósea acá eso ahí y ¿qué digo ahora? digo acá lo siguiente como estamos viendo acá ¿qué tengo acá? volumen 1 ¿cuántos unos tengo? tengo lo que es 1A 1B entonces acá voy a desglosar acá ya estamos viendo eso ya que acá tengo lo que es volumen 1 colgamos esto de color azul y esto fue el problema en química en química todos ponían acá lo que es volumen 1 y hacía lo que era 1 10 litros eso está mal lo que hago acá como tengo volumen 1 acá lo correcto es hacer lo siguiente lo que es volumen 1A más volumen 1B más volumen 1B así de acá lo que es volumen 1B así de acá y eso acá lo que es volumen 1B y esto a lo ahí ya ese fue el problema de examen de hoy ya mucho acá lo que es volumen 1A de golpe pero ¿por qué despreciadamente si acá ven que lo que hay en B hay un volumen establecido que vale cuánto vale lo que son 10 litros y acá cuánto vale vale lo que son 10 litros entonces acá hay un volumen 1 y lo que hago acá es lo siguiente pues en caso esto acá era igual a entalpía entonces acá lo que tendría acá lo que tengo es todo esto acá se borra que es igual a qué a la entalpía número 2 y esto es igual a entalpía hasta acá alguna duda que tengan ¿por qué usar esa energía interna yo creí que Neisa dame tu interna se te escucha el cortado y pasaste los negativos al otro lado para hacerlo a lo que realmente o creí que podíamos reemplazar directamente con esa otra fórmula de la energía interna la de la masa por la cv por la temperatura antes de hacer el despeje pero veo que esto lo hace mucho más sencillo ¿tiene como un porqué hacemos eso primero? Sí o si tenemos que encontrar la entalpía para ese punto siempre siempre que se mueve el pistón acá siempre que se desplace esto hacia arriba cuando ocurre lo que es esto cuando mueve hacia arriba lo más recomendable siempre es que se traje con entalpía porque acá cuánto vale acá lo que tengo es la T1 no tengo lo que es T2 pero acá no sé cuánto se mueve este volumen no sé si eso se mueve no sé si esto se movió 5 litros se movió no sé cuánto vale no conozco esa variable y tampoco conozco acá cuánto es lo que es la T2 así que lo más recomendable siempre que tenga este caso acá es convertirlo en esta entalpía de esa forma puedo conocer lo que es una variable nada más así que siempre que hay un movimiento en este caso acá siempre es recomendable no digo que esté no digo que no que hay otra forma hay miles de formas de cómo hacerlo pero siempre es recomendable hacerlo en función de la entalpía porque así hago que dos unidades se puedan poner a una sola unidad porque acá tendría que encontrar T2 y B2 o sea sería como una ecuación con dos incógnitas que debería encontrar así que lo más fácil acá era hacerlo entalpía y yo tengo una indógnita y con eso saco lo que es la T2 así de sencillo gracias entonces lo que hago ahora es lo siguiente aunque es igual acá entalpía así que acá sigamos desglosando y ¿qué encuentro? esto acá lo voy a cortar y voy a ponerlo acá muy bien sería esto va igual y acá esto es por eso acá es igual entalpía total es igual a la masa por la entalpía específica así que acá creo que es masa 2 por entalpía 2 entalpía específica 2 y de acá a la masa 2 ya tengo este valor acá lo que no tengo acá es cuánto es lo que es entalpía 2 entonces lo que hago acá es después de eso acá es igual acá el gintana el gintana acá es igual a la masa 1A por entalpía en gintana específica así que acá lo que hago es colocar masa 1A multiplicado en el gintana específica entonces como no tengo lo que es entalpía tampoco en el gintana que es lo que hago voy a seguir deduciendo y que puedo encontrar por lo tanto aquí es igual acá lo que es el tema de entalpía es igual al CP así que acá lo que es el CP multiplicado por lateos a lo ahí y CP es de cuánto vale esto es de cuánto vale de color negro ahora en vez de acá de energía que coloco coloco acá lo que es el tema es CB por temperatura 1A así que acá esto acá bueno a ver todo esto me borremos y metamos de vuelta ya todo esto acá así acá y acá va a ir lo que es el tema de CP por temperatura por acá la T2 que esto es igual acá me queda la masa 1A todo esto acá lo voy a copiar y acá cambia lo que es masa 1A por CB por temperatura 1A muy bien y como tengo 1A es toda negro y todo esto acá se mantiene todo esto acá sigue sumando y nada más tengo todo eso es decir en vez de acá lo que es en el G interno 1 lo que es CB por temperatura 1 en vez de entalpía 2 usas que CP y de acá lo que da solamente es dejar esto que está multiplicando pasa abajo a dividir así que acá tendría tendría acá que la T2 que es igual así que acá todo esto lo pongo acá y todo esto acá a lo ahí por lo tanto todo esto acá lo pongo acá arriba y esto y esto que está acá multiplicando pasa abajo a dividir así que esto que está multiplicando acá lo pongo acá a dividir y ya tengo ahí pero acá que estoy olvidando se acuerdan que dijimos que acá que este factor acá lo voy a olvidar para qué para colocarlo acá abajo para que no sea muy largo así que este factor acá que se encontraba donde ha multiplicado justamente la parte acá en la parte del volumen entonces acá esto de acá lo voy a copiar y lo pongo en la parte de acá y lo que va a hacer ahora es reemplazar repaso todo y se acaba todo el problema así que acá reemplacemos por lo tanto acá que lo que digo acá que la temperatura 2 que es igual temperatura 2 es igual a la masa 1A ¿cuánto es la masa 1A? es 0,051 2,9 entonces reemplazo esto de acá de cuanto es Cb 0,1714 así que acá lo que hago es reemplazar por 0,1714 multiplicado por temperatura 1A ¿cuánto valía? 323 grados Kelvin así que esto acá reemplazo multiplicado más la presión del exterior como acá tengo lo que es el pistón que es el interior ¿cuánto vale eso? 1,5 volumen 1A más 1B ¿de cuánto es volumen 1A? 10 litros ¿cuánto es 1B? 10 litros porque acá 0,01 esto acá que es 1A 0, todo esto acá 0,01 más 0,01 más 0,01 1A 0,01 que se encuentra acá a ver esto acá a lo ahí para que se vea con lila y esto cuando vale 0,01 lo mismo sumo ambos volumen 1A con 1B y acá lo que es la masa 2 ¿cuánto es la masa 2? que es igual a mismo acá 0,052 9 entonces vamos a colocar lo que es la masa 2 multiplicado por el CP ¿cuánto vale CP? 0,24 así que acá pongo acá lo que es 0,24 y si usted lo puede calcular acá ¿cuánto sale eso? 286,01 ya así que así que acá lo que es la respuesta esto vale lo que es 286,01 grados ¿alguien puede confirmar eso? sí eso sale eso sale y bueno ahí puede perder bueno con esto acá ya hemos encontrado de cuánto es el valor de qué de la temperatura y con esta temperatura acá y esa presión que encuentro el volumen específico ahora en el ruto y hay química ¿cuál era? muchos lo que hacían eran los siguientes decían 1B está vacío entonces esto ¿cuánto vale? vale 0 así que ponían estos 0 acá simplificaban todos y colocaban acá lo que era 0 y colocaban acá lo que era 0,1 eso está mal ¿por qué? porque 1B como pueden ver acá tiene un volumen establecido ¿de cuánto? de 10 litros o sea hay un volumen sí por más que si bien está vacío pero tiene un volumen establecido así que tengan en cuenta eso ese fue el error de hoy día de química que el precio es de 0,01 y salió mal entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es verificar cómo debo verificar que cumpla esto que el volumen 2 sea mayor a 20 litros entonces eso ahí lo que hago es encontrar el volumen 2 así que acá para hacerlo más estético hagamos en la otra diapositiva esto hagamos lo más grande acá y colocamos acá lo que es el primer caso así que lo que es acá estoy asumiendo el primer caso que va a ocurrir eso y para el primer caso acá ¿qué debo hacer? debo demostrar que el volumen 2 debe ser acá mayor a 20 litros así que entonces debe cumplir estas condiciones acá para que sean válidas colocamos acá las condiciones por lo tanto voy a verificarlo acá así que acá lo que es en la otra diapositiva el estado 2A más B la presión 2 ¿cuánto valía? presión 2 vale 1,5 más al 0,05 lo voy a copiar lo voy a poner acá presión 2 igual al pistón así que está acá y ahora lo que hago es la masa 2 que es igual a la masa 1 y ahora lo que es el tema la T digo lo siguiente la temperatura 2 que es igual a cuánto así que esto acá voy a copiarlo todo esto acá y acá lo que es la temperatura 2 que es igual a 286,01 entonces ¿qué puedo encontrar ahora? como tengo eso puedo encontrar acá lo que es el tema es volumen total bueno volumen específico ¿con qué fórmula? con la ecuación el gas ideal con esta fórmula así que pongo la fórmula acá despejo lo que es el tema del volumen específico y como acá lo tengo despejado reemplazo entonces acá tengo lo siguiente el siguiente despeja ¿no? así que acá tengo lo que es volumen específico 2 y la R ¿cuánto vale? 29,24 la T ¿cuánto vale? 286,01 ¿no? y la presión ¿cuánto vale? 1,5 si lo pueden sacar estos ¿cuántos salen? 0,55 ya así que acá lo que es 0,55 trajemos con 4 decimales ¿qué sigue después de 65? 69 69 ¿no? la unidad de todo esto acá ¿qué va a ser? 79 79 y 79 la unidad va a ser metros cúbicos de cada kilogramos entonces acá la respectiva unidad que este es igual a metros cúbicos de cada kilogramos después ¿qué es lo que sigue? después acá sigue encontrar el volumen total ¿cómo encuentro el volumen total? ¿con qué fórmula? así que acá volumen 2 que era igual el sistema cerrado era igual ¿el volumen específico por la masa? exactamente a lo que era volumen específico multiplicado por la masa ¿no? entonces esto acá copiarlo multiplicado por la masa tendría acá la masa ojo así que esta fórmula acá pongamos el color rojo y entonces acá ¿qué es lo que hago? lo que hago ahora es reemplazar reemplazo la unidad esto con cerrado todo esto acá va a ser tamaño 18 tamaño 18 y tamaño 18 ya entonces esto acá esto hacia acá y reemplazamos digo acá lo que es volumen 2 es igual a cuánto? volumen 2 es igual a volumen esto un poco más grueso bueno y esto es color negro volumen específico eso ¿cuánto me sale? 0,55 79 metros cúbicos de cada kilogramos y acá multiplicado por la masa multiplicado ¿cuánto es la masa? 0,0529 entonces acá ¿cuánto es su volumen? si lo puedes sacar 0,029 51 ya así que acá se va a ir lo que son kilogramos con cada kilogramos y me queda el volumen 2 por lo tanto acá el volumen 2 tiene un valor de 0, 0,29 51 metros cúbicos 0,029 51 sí y acá la unidad metros cúbicos entonces ¿qué es lo que digo? este 0,029 si lo llevo al litro ¿cuánto sería esto acá? esto acá si lo llevo al litro es igual a 29,5 29,55 51 litros y acá ¿qué es lo que digo? debe explicar esta condición acá ¿cuál? que el volumen 2 debe ser mayor a 20 litros entonces acá ¿qué es lo que digo? volumen 2 debe ser acá mayor a 20 litros por lo tanto que tengo acá volumen 2 ¿cuánto vale? así que esto acá le quito el color y vale 29,51 así que esto acá lo pongo en la parte de acá y esto acá es mayor a 20 litros por lo tanto acá es lo que digo cumple esta posición entonces esta es la respuesta correcta ¿no? así que esto hacia acá y ahora esto acá lo que es un bien y se acaba ¿no? entonces ¿qué es lo que ahora? lo que ahora es explicar la segunda ley y verificar si cumplan o no cumplan ¿no? ya hasta acá ¿alguna duda que tengan sobre eso? en el caso en el caso que no llegara a cumplir se hace por el otro método claro digamos que acá un ejemplo me salió lo que era 15 litros 15 si no cumple esto ¿qué es lo que hago? simplemente acá digo como no cumple el caso 1 hago el caso 2 asumo que acá tengo lo que es 20 litros y acá ¿qué es lo que tengo? no hay trabajo ¿no? si no hay trabajo acá ¿qué es lo que digo? aplico acá de vuelta la primera ley y al aplicar la primera ley acá ¿qué es lo que haría? como sé que es adiabático acá sería esto vale cero acá el calor vale cero perfecto y aparte ¿qué vale cero? aparte de hacer lo que es el tema del trabajo si no cumple esto vale cero y aparte lo que es el tema del trabajo igual vale cero y acá que tengo energía interna 2 igual energía interna 1 sería isotérmico en caso que no cumplan así que una cosa si no me cumple esto me cumple el otro si no me cumple el otro me cumple esto es así ¿alguna duda más? entonces ahora lo que hago es después de esto me pide acá verificar la segunda ley ¿cómo hago acá la segunda ley? debo sacar lo que es el tema de la etropía así que acá hacemos lo que es la etropía referencia esto acá voy a ocuparlo y hacia acá lo mismo esto acá voy a partir la mitad por lo tanto coloco esto acá y ahora coloco acá el estado de referencia que se encontraba acá y esto lo pongo hacia acá estado de referencia y reemplazo ¿en qué? en la fórmula así que acá esto acá volvemoslo y ahora con la fórmula ¿con qué fórmula? con la fórmula que hemos visto que sería estado número 1 así entonces esta fórmula acá la veo por acá y tomé 18 bueno 18 lo mismo tamaño 18 todo que sea 18 ya esta referencia hacia acá y ahora sí esta fórmula acá reemplazo los átomos ¿qué tendría acá? porque acá lo que es primero entropía referencia ¿cuánto vale? vale 0 así que esto acá simplificamos entropía referencia vale 0 hacia acá esto acá es negro sin esto esto acá desaparece y tengo lo que es cp ¿cuánto? 0,24 ¿no? 0,24 por t1a ¿cuánto es t1a? 323 ¿no? lo que acá 323 que sería esto entonces acá lo que es 323 323 323 y la t1a referencia ¿cuánto vale? 273 273 menos la r ¿cuánto es la r? así que acá la r para entropía 0,068 45 copio esta r la reemplazo en la parte de acá y acá lo que cambié fue esta parte de acá está cambiando porque la entropía bueno así acá y azul azul y acá la presión ¿cuánto valía? valía 5 ¿no? 5 y lo mismo acá está acá porque lo que es azul azul y la per de la referencia ¿cuánto vale? 7 si lo pueden calcular acá ¿cuánto sale eso? sale 0,0634 ya la unidad de este trácer sumida de lo que son kilocalorías sobre cada kilogramos por grados Kelvin así que acá lo que son kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin ocupo la misma fórmula K para encontrar lo que es estropeados así que acá ¿qué cambia para el estropeados? la estropeados cambia lo que es acá estado 2 y acá la presión 2 ¿cuánto vale? 1,5 acá lo que es 1,5 azul y ¿cuánto la T acá? la T va lo que es 286,01 286,01 y si lo pueden calcular acá ¿de cuánto la T la T la T 0,1167 muy bien por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? lo que ahora es verificar con la segunda ley así que acá no está aplicando segunda ley a todo el conjunto esto está acá voy a copiarlo y lo pongo acá acá tengo lo que es la segunda ley para un sistema cerrado ahí la segunda ley para lo que es todo el conjunto que sería acá A más B segunda ley para lo que es A más B A más B y que ahora así que creo que esto es una ley acá como sé que esto ocurre adiabáticamente el calor acá ¿cuánto vale? 0 no hay calor así que esto acá simplificamos vale 0 y que me queda acá me queda que entropía 2 bueno variación de entropía es igual a 0 así que acá veo que lo siguiente variación de entropía es igual a cuánto? a 0 ¿no? por lo tanto tengo esto acá hazlo ahí y que sigue después esto hacia acá esto va un poco más recto y esto hagámoslo un poco más algo de eso ya lo hay ya lo hay y que sigue después como tengo acá un parcial de entropía hago entropía 2 menos entropía 1 por lo tanto acá lo que lo siguiente acá si sigo desglosando tengo lo que es entropía 2 menos entropía 1 por lo tanto acá desglosando tendría acá lo que es entropía 2 menos entropía 1 así que acá entropía 1 y ¿qué sigue después? si sigo desglosando acá tendría tengo acá lo que es entropía 1A y 1B así que acá seguir lo que es entropía 1A más entropía 1B así que acá esto acá lo voy a copiar y acá lo que es entropía 1B 1B entonces esto acá cierra paréntesis a ver esto acá ya y como se encuentra 1B así que entonces esto acá les quito lo que es el grosor ya y como se acabe 1B se encuentra vacío quedo acá 1B ¿cuánto vale? 0 esto acá vale 0 y acá último término de cosa acá que es igual a la masa 2 por la entropía específica entropía específica multiplicada por la masa 2 entonces entonces acá esta masa acá voy a copiarla y pongo ahí masa 2 y acá simplificamos esto acá que me queda masa 1A por entropía 1A así que acá coloque lo que es la masa 1A o sea acá 1A por entropía 1A y ahora lo que va a reemplazar reemplazo la unidad y sacaba todo y veo si es mayor a 0 o menos a 0 así que acá reemplacemos a ver esto hacia acá pongamos ya le está bueno ya reemplazamos y verifiquemos la masa 2 ¿cuánto vale? 0,052 9 esto esto acá lo voy a copiar y lo pongo acá multiplicado por entropía 2 0,11 17 acá lo que es a ver de vuelta todo esto acá multiplicado por entropía 2 entropía 2 que es 0,11 17 esto acá copiar y lo pongo acá multiplicado por la masa 1A que vale lo mínimo 1A vale lo que es 0,026 92 9 que esto pongo acá multiplicado por la entropía 1A la entropía 1A así que acá multiplicado por la entropía 1A que es 0,63 4 y si lo pueden calcular acá esto es mayor de 0 ¿no? sí sale 2,8 por 10 a la menos 3 ya entonces acá es 2,8 por 10 a la menos 3 entonces acá lo que es por día la menos 3 esto es mayor a 0 y cumple la segunda ley porque acá lo que es el tema es cumple cumple y ahí se acaba todo ¿no? falta el diagrama así que hasta acá es el modelo de química que yo diría ¿alguna duda que tenés sobre eso? ¿alguna pregunta? y como cumple y esto es mayor esto es un proceso real o irreversible así que acá lo que es proceso irreversible este es un proceso irreversible o real y como es un proceso real se grafica con la línea punteada ¿no? sí siempre sea real si es ideal o reversible es así que con esto acá hemos acabado este modelo y esperemos que sea similar o algo parecido así que Gracias.